No, presidente. Las instituciones no existen para apoyar lo que quiera el gobernante de turno, sino para garantizar el sano ejercicio de la democracia y del respeto a la independencia de los poderes públicos. Se necesita respetar las decisiones de las distintas instituciones en su papel particular, porque ellas representan la democracia. El gobernante de turno no es quien interpreta exclusivamente lo que quiere el pueblo. Lo hace el legislativo y lo hace el judicial también. En ese diálogo independiente de poderes se expresa la democracia. Colombia no necesita asambleas constituyentes porque la democracia en Colombia es suficientemente madura como está concebida y ha sabido y sabrá interpretar y reflejar lo que necesita el país. Urgente mensaje de José Manuel Restrepo Abondano en respuesta a la propuesta del presidente Gustavo Pedro sobre una asamblea nacional constituyente.